Poderosa Gearmada, no permitas que nada a mano vuelva a ocurrir en la cima. Espero que esta excavación pueda completarse sin mayor problemas y que los compañeros que ya no volverán a la mina encuentren su camino en esta vida. Poderosa Gearmada, protégenos. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Le estás rezando a esto? Verás, le estoy rezando a esta estatua de la Gearmada. Supongo que a simple vista no parece más que un montón de piedras, ¿no? Pues se erigió en este preciso lugar hace ya 500 años. La cima se encuentra bajo la protección de la Gearmada. Por eso, cada vez que hacemos una incursión, venimos a rezar aquí y a pedirle a los héroes de la Gearmada que nos protejan. Sus almas se convirtieron en energía elemental que se fusionó con las rocas de la cima. Rezarle a esas almas es también una forma de mostrar nuestros respetos hacia la cima. Como dice un antiguo refrán, la tierra tiene a los dioses y los elementos a los espíritus. Aquellos que se sacrificaron por nosotros seguro que aún nos tienen en sus pensamientos. ¿Hace 500 años? Pues sí, hace 500 años una catástrofe oscura engulló la cima y Rex Lapis ordenó a la Gearmada que protegiera las vetas de minerales. Aquella fue una ardua batalla, pero un yaxia tomó el control y la Gearmada pudo detener el avance del enemigo. Al final, un escuadrón de la Gearmada consiguió llevar al enemigo hasta las profundidades de la cima y poner fin a la catástrofe. Se dice que este monumento conmemora aquel enfrentamiento. Vaya, Paimon nunca hubiera imaginado que este montón de piedras tan feo tuviera semejante historia. Oye, pequeñita, un poco más de respeto por los caídos. No le hagas caso, la pequeñita nadra pero no muerde. Tienes razón, no se le debe faltar el respeto a los difuntos. Está bien, Paimon lo siente. Todos los que nos hemos criado cerca de la cima conocemos muy bien la historia, aunque después de tanto tiempo hay tantas versiones como colores. Cada persona a la que saques el tema tendrá una versión diferente que contarte. Supongo que ese es el encanto de la historia. Tampoco es que yo sepa mucho, no me hagan mucho caso. Ahora que me acuerdo, también hay otra leyenda sobre este lugar. Algunos piensan que la cima esconde un gran secreto y que la gearmada escondió aquí un tesoro. ¿La gearmada escondió un tesoro? Y no tienes más detalles, ahora Paimon sí que está interesada en la historia. Solo son rumores, se dice que está relacionado con este monumento de la gearmada. ¿Pero el monumento no lo hicieron los mineros? No, el que hicieron los mineros está por aquel lado y no es tan grande como este. Precisamente tanto la gearmada como los mineros de la cima erigieron monumentos en señal de respeto. Aunque el conflicto en la cima llegó a su fin. Gran parte de aquellos soldados, incluyendo al guerrero Yaxia, nunca volvieron a las profundidades de la cima. Entre ellos había un soldado que, mientras ayudaba a desalojar a los mineros y se enfrentaba al enemigo, cayó desde gran altura y se lastimó la espalda. Se dice que perdió parte de la movilidad en las extremidades. La gente cuenta que, a pesar de todo, se negó a rendirse y que se formó para ser médico y ayudar a aquellos que, como él, habían sufrido graves lesiones. Se dice que él mismo erigió este monumento tras obtener su visión, como agradecimiento a los compañeros con los que luchó. Con el paso del tiempo, las historias sobre él variaron mucho. Algunos cuentan su historia como la de el tesoro de la gearmada, mientras que otros hablan de el legado del Yaxia. Pero esos no son más que cuentos absurdos. Los mineros siempre hemos creído que no hay nada como hacer las cosas con esmero y dedicación. Yo no creo en historias sobre tesoros y eso, pero... ¿Pero qué? No es nada. Bueno, quiero decir que, si al final decides ir a buscar ese tesoro, no me reiré de ti ni nada. Yo también pensé en hacerlo, por si la leyenda del tesoro fuera cierta. Tal vez solo se trate de una leyenda que ha pasado de generación en generación para que la gente no se olvide de lo que ocurrió entonces. En fin, la leyenda dice que, si encuentras y colocas ante el monumento las seis ofrendas esparcidas por la cima, serás merecedor del tesoro de la gearmada. Esas seis ofrendas son... El casco de protección, capaz de proteger a la gente de cualquier desprendimiento. La copa del festín en honor a la amistad y los camaradas. La pluma del vuelo como símbolo de las aspiraciones. Ah, vale, 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 vale. La lanza del guerrero para luchar contra los enemigos. La flor de la contemplación nacida en la cima de la cima. Y el reloj del sol del tiempo, que rememora épocas pasadas. Dicho de esa forma, todo suena súper confuso. ¿Estás seguro de que todo esto no es solo un cuento? ¿Y si todas esas ofrendas están en la cima? ¿Quién sabe? Tal vez la leyenda sea mentira y por eso nadie ha encontrado el tesoro en todos estos años. Por cierto, ¿no he dicho que había otro monumento? Pues, resulta que cuando la cima cerró la gente no tuvo tiempo de llevarse sus pertenencias y están desperdigadas por ahí. ¿Podrías ayudarme a limpiar el lugar? Bastará con que barras un poco. Ay, ¿en serio? ¿Ahora me vas a poner a barrer? En serio. Me falta uno. A ver, ¿se puede saber qué hace aquí un cofre? Aquí fue donde terminé la misión. ¿Terminé la misión y dejé aquí el cofre? Ah, es verdad. Y encima esto está relacionado con otra misión. Muy bien. Muy bien. A ver, tengo una duda. ¿Esto qué es? Ay, sé que estás ahí. ¿Eres tú? Llevo mucho tiempo buscando a ese tal Erge. Y no he podido encontrarlo. Tú que conoces mejor este lugar, deberías poder hacerlo. ¿No? Bueno, entonces hay que buscar a alguien que sí pueda. Obligarle a encontrarlo y quitárselo. La gente me llama el pequeño Chinse. Y ningún misero minero miedoso va a detenerme. Si no, sería el hazme reír de todos. Así que, vamos, dámelo. Nos llevaremos el tesoro de la Geo Armada. Muchas gracias. Eh... No sé qué buscas. Y tengo que creerme lo que digas. Yo pensaba que con tanta ida y venida te habrías vuelto más fuerte. Tienes dos opciones. O me das el casco de protección ahora o me lo das después de que te haya dado una paliza. No creo que quieras luchar conmigo. Vaya, tenemos aquí a una fanfarrona. Al final parece que será por las malas. Ah, que tenemos combate. ¿Dónde estás? ¿Ya te has caído? Solidify. Order guide you. ¡Advance! ¡Vamos! Oni, ¡vamos! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! Pueden dejar de salir. ¡Lanza del guerrero! Justo en este punto de aquí. Nos va a hacer falta. No huyas. Vale. Justo aquí tendríamos el reloj. Y me faltaría este de aquí. ¿Por qué me faltas? Bueno. Pues con esto tendríamos la pluma de vuelo. Justo aquí. Ahora. Ofrecer. Vale. Aparecía una entrada en el montón de rocas. El tesoro de la germada era real. Bueno, bueno, bueno. Pues sí que era real. Sí que era real. ¿Qué es esto? Pluma de guerra ceremonial. A ver. Cofre. Por aquí. Por aquí. Es un rostro a mi face. Plumas. Opa. Renón. Lleno. Estela. Eso no se recoge. Eso se ne. Una pequeña escena de piedra. El texto grabado dice así. Perdí la movilidad de todos mis miembros durante la batalla en la cima, así que solo puedo describirlo con palabras y pedir a otro que lo grabe y registre aquí. Sobreviví a esa batalla feroz, pero pensar en todos los compañeros que perdí me priva del sueño cada noche. Ahora que mi cuerpo se encuentra indispuesto, me odio por no poder seguir su camino. Mi intento por quitarme la vida fue infructuoso, ya que Rex Lapis se enteró de ello y me lo reprochó. Así, de repente, abrí los ojos. El casco y la armadura que me otorgó Rex Lapis me son inservibles. Si se quedan aquí conmigo, solo acumularán polvo. Si alguien está destinado a pasar por aquí, puede quedárselos. A todos ustedes les digo, ya no nos queda nada en esta vida, pero espero que volvamos a ser compañeros la próxima vez. Brindemos de nuevo por la hermandad que juramos, y defendamos juntos al Iyue de sus enemigos. No esperaba que de verdad lo encontraras. Así que, ¿este es el tesoro de la gearmada? No sabemos lo que hay dentro, pero estoy segura de que el soldado que dejó el tesoro estará muy contento de que lo hayas encontrado. Hace ya 500 años de aquella batalla encarnizada en la que murieron tantos inocentes, recordarlo hace que uno se pregunte, ¿crees que, en aquel momento, alguno de los cientos de valientes que siguieron a Rex Lapis a la batalla pensó que formaría parte de la historia por aquel acontecimiento? ¿Crees que sintieron dudas a la hora de cumplir con su deber? Al fin y al cabo, se trataba de gente normal y corriente que no tenía una visión. Tuvieron que confiar en un dios que nunca antes se habría fijado en ellos y entregar sus vidas por una causa. Lo hicieron porque Rex Lapis se mantuvo a su lado. Fueron leales a sus decisiones. Sí, tiene razón. Con una visión o sin ella, la gente siempre da lo mejor de sí para alcanzar un futuro mejor. Esa es su motivación. Nosotros también somos así. Lo que nos mueve no son los recuerdos de un pasado mejor, ni siquiera el ahora. Lo que nos mueve es ayudarnos los unos a los otros para poder dejar huella juntos. Tal vez el día de mañana también levanten una placa en nuestro nombre aquí en la cima. Este lugar está lleno de minas y túneles excavados con el sudor de muchas generaciones de mineros. Es un claro símbolo de nuestro esfuerzo. Igual que este monumento, que seguirá aquí dentro de cien. No. Mil años como prueba irrefutable en el sacrificio de todos aquellos que lucharon. Aunque yo no estaré aquí para verlo. Espero que cuando llegue el momento alguien se acerque a este lugar para brindar por nosotros, los mineros, y nuestro harto trabajo. Firme como la roca. Bueno. Un logro más. Recoge todas las ofrendas dejadas por la G armada y obtén su tesoro. Gracias. 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 Gracias.